Buenas familias, bienvenidos al canal M-Horse Pure 1 Un dispositivo que ya la verdad que esta marca no tiene ni idea que existía Pero a la hora de meterme en internet y buscar referencias de este dispositivo Pues en cierto modo llamó la atención porque tiene un marketing muy bonito Tiene una página web que en cierto modo anima a la compra Un dispositivo que lo he comprado por 90€ y lo he visto en tiendas Que puede estar más barato por 80€ en Aliexpress Vamos a ver este dispositivo, muy bonito Por cierto, M-Horse Pure 1, 5,7 pulgadas, relación 18 novenos Espero que os guste, dentro de un vídeo Bueno, comentaros que el dispositivo lo vi a través de una oferta Creo que fue eso, el 11 de notte Y escogí el mejor color, el modelo Simper A través de la página de Gearbest Me costó un precio de 96€ Y ya es como venía lo que es la caja Bueno, he vuelto a editar el vídeo por completo Ya que no me gustó absolutamente nada como lo grabé Estaba resfriado y estuve constantemente así Con la respiración para arriba, para abajo Bueno, este dispositivo la verdad que es muy bonito Se promociona mucho con su pantalla full vision, quad core Es un mazo que está bastante bonito Mirad lo que es dispositivo, ya lo probé Ya estuve viéndolo como se comportaba Mirad que detalle, mirad como viene este sensor de huellas Que no funciona nada de mal Paseo dispositivo de 90€ Sonido típico de móvil chino Mirad, sus cuatro cámaras Es la referencia que trae este dispositivo Así al efecto bogey No de muy buena calidad En el sentido de que no capta bien Lo que sería el centro de lo que es la foto Y los alrededores se confunde un poco Dejaré fotos relacionadas con este formato de fotografía Vamos a empezar por lo que son las dimensiones de este dispositivo 73 de ancho, 1,52 de alto 9,8 milímetros de grosor Un formato de 18 novenos Con un peso de 204 gramos Es pesado, pero se siente muy bien a la mano Está fabricado en metal Mirad que terminación tiene el dispositivo Puede venir en negro, en azul, en oro Y esterizáceo plateado, precioso Mirad Que bien, viene terminado Ya de 3,5, importante Tiene su cargador de toda la vida Que está muy bien ese detalle también Que en cierto modo no se monta en el USB tipo C Pero todo este cargador os garantiza Que vaya a tener carga en cualquier tipo De estado Si vais a casar vuestros amigos Cualquier sitio Como siempre digo Que no es tan malo Que no se monten al carro Del USB tipo C Que en mi parecer es perfecto Esta pantalla Su tipo es LCD IPS 720 x 1480 píxeles Con una densidad de 282 Es HD No tiene una calidad perfecta Pero Está bastante bien Tiene 2,5D en su pantalla Tecnología Que está bastante chulo Tiene full laminación Supuestamente Anti-rayadora Pero trae un plástico de fábrica Y trae Vamos a ver la caja Ya que el dispositivo Trae una funda Que sería esta Que está bastante bien Un problemilla que le veo Que es que va directamente Al ras de la pantalla O sea, fijaros Va bastante bien El asistente de Google Es un detalle importante Que va en continua Sincronización Con Google No tenía problema En ese detalle Que para mi es muy importante Un dispositivo que esté En continua Sincronización con Google No tengamos que andar Dando tantos permisos Como pasa con Leco Pero bueno Monta un MediaTek MT6737H No va mal En tanto los juegos Y demás Ya que tiene 64 bits 1,3 Frecuencia de reloj Es un quad core Una Mali-Tex T70 T720 Perdón Con 3 GB de Morerang Y 32 GB de almacenamiento Tiene 40.000 puntos En AnTuTu Un detalle que No está por debajo De los 28 25.000 30.000 Que son dispositivos Un poco más económicos Un dispositivo Pueden encontrarlo Por AliExpress Por 83 euros Dejaré el enlace Aquí abajo Aunque yo lo compré A través de GearBest Y en cierto modo No me da ningún tipo de problema Me da un poco más de garantía Aunque yo garantía Me da también AliExpress Muy bien Ya que ya voy Devolviendo 3 dispositivos Y los 3 Me han devuelto el dinero Perfectamente Ya que hasta que Nosotros no indicamos Directamente En el ESP De la compra Como que La hemos recibido perfectamente No liberan el pago Al vendedor Así que nos garantizamos Como que no tengamos problemas Dobre tarjeta SIM Como veis Tarjeta SIM Una ampliación Mediante tarjeta Microversión de Android 7.0 Nougat Está actualizada La última versión No sabemos Si se actualiza Por norma general El tipo de fabricantes Que están en auge En el sentido De que se están fabricando Nuevos dispositivos Al mercado Siempre están actualizando Sus dispositivos No sé si de verdad Se actualizará O no Pero si tiene esta versión De cierto modo No hay problema Los Leco vienen a 6.0 Estables Ya que van muy bien Pero Los que han venido a 7.0 No están bien optimizados Y prefiero que se queden En versiones anteriores Pero que funcionen correctamente Vamos a Entrar en el apartado fotográfico Mirad como se movería Su cámara delantera Ya que tiene el efecto Bogue O efecto En modo retrato Tanto en las cámaras delantera Como en la trasera No de mucha calidad La verdad He realizado una foto Y fijaros el detalle Que suele tener El borrado No es un borrado Que no sé Si en el día Si se estará mejor O peor Pero mirad lo que es En su cámara trasera El difuminado que tiene ¿Lo veis? Y la verdad que Voy a enseñaros Este tipo de vídeo Su cámara delantera Trasera Monta una cámara De 8 megapíxeles Su cámara trasera Sería lo que es Su cámara principal Con una secundaria de 2 Con una focal 2.0 Que lo de la focal O según internet Como se vea La verdad que Discrepa mucho Ya que no me fío mucho Los apuntes que suele tener Este tipo de O en los diferentes sitios Donde lo veo Ya que A la hora de Comprobarlo Realmente Los dispositivos Que me indican Una cosa Y después yo Referente a las pruebas Que le hago Son otras Así que tampoco Me fío demasiado Su cámara delantera De 5 Y la apoya Una de 2 Tanto la parte de atrás Como la delante Como comentado Mirad todas Las formas Que puede llegar a tener O todas las modificaciones Que vienen por defecto Que está bastante bien En modo así Modo Pro Que podéis modificarlo No viene para modificación Directamente Como puede ser En lo que es En el launcher Del mismo fabricante Pero que tenga los detalles Así en modo enfoque Puede dar un juego No estamos hablando De que son cámaras Muy potentes Ya que este dispositivo Por 83 euros Que está En AliExpress Tampoco podemos pedirle Muchísimo más Este dispositivo Cuenta con 4G LTE 3G y 2G No tenéis ningún tipo De problema En ese sentido Tiene Bluetooth 4.0 Lo más importante Que puede llegar A tener este dispositivo Son sus 4.380 mAh Que está bastante bien Seguramente O garantizará Dos días Sin problema ninguno En ese detalle Vamos a ver Cómo se ve Y cómo se escucha Este MHz No ampliaría No sé si será Su actualización Pero mirad Cómo se ve Su pantalla No tiene una calidad Increíble Pero Está 5,7 pulgadas Se ve bastante bien No se escucha demasiado alto Pero tampoco distorsiona Vamos a cambiar Para que tengamos Los fluidos Que puede llegar a ser Vamos a ponerlo Máxima resolución 720 frames Lo veis Se escucha bastante bien No distorsiona mucho Sí que es verdad Que no tiene un volumen Muy potente Pero se escucha bien Vamos a poner un juego Está pasando Unas cuantas Fases De este juego Un killer Un juego Que la verdad Que está bastante Entretenido Así matando zombies Que es lo que me suele Gustar a mí siempre Mirad Cómo se puede Llegar a comportar Vamos a reanudar Bueno Parece que tiene toques involuntarios Vamos a volver a entrar Dentro del juego Vamos a ver Pero es muy raro A la hora de colocar la mano No se tapa Lo que es el altavoz Ya que en vez de estar En la parte alta La has modificado Ahora ha sido algo Que no se habrán dado Mucho cuenta La verdad Porque esto no es habitual Mirad Tienes reinicios Se sale involuntariamente No sé si Tiene algún Toque involuntario De o no Que raro No sé si así Parece que estoy tocando algo Este juego está Tena de chulo Mirad Cómo se movería El juego Mirad Que su pantalla Cómo se ve Cómo se escucha Bastante bien Ya ha cambiado La fase Vamos a ver Cómo se comporta Botequín Multimisil Multimisil Vamos a coger la vida Y para que veáis Que en cierto modo Se mueve bastante bien El terminal No estoy teniendo problemas A la hora de reinicio Ni nada Tengo que involuntario Esto al principio Pero yo creo que No vamos a tener más problemas Con el dispositivo Se mueve bastante bien Se sobrecalienta Un poco aquí en esta zona También comentaros Que dentro de lo que son Las miras Se ha quedado Más bien Hablamos que son 90 euros Como estaba comentando He estado Utilizándolo Haciendo llamadas Y demás Y la verdad Que no No tengo ningún tipo De problema En ese aspecto Se ha Se ha movido Bastante bien En las llamadas Se ha escuchado Se ha escuchado Correctamente No he tenido cortes De las llamadas Ni nada Lo que es la cobertura En cierto modo Es un detalle Que también Me gusta bastante El comentarlo Ya que Puedo hablar De cómo va el dispositivo Cómo va Sus cámaras Sus juegos Y demás Pero lo importante De un terminal Es siempre Cómo se escucha Cómo la recepción Del terminal Ok Google Llévame Hacia Lisboa Vamos a ver Si capta Lo que acabo De decir Está descargando Cosas Pero debería De ir Un fluido Comentaros Que este dispositivo Por el precio Que tiene Podemos optar Por este Leco Este dispositivo Que está súper bien Terminado 90 euros Con 64 GB De almacenamiento 4 GB De memoria RAM Es una buena acción También Siempre me gusta Compararlo con este dispositivo Ya que en calidad Precio Yo creo que es Imbatible Se ha quedado Un poco pilado Ese es el problema Que suele tener Este tipo de Dispositivos Que deberían De ir más fluidos Llévame Hacia Lisboa Aquí está A Lisboa Pero va Va correcto 5,7 pulgadas De pantalla Es el reclamo De este dispositivo Con su gran batería Que no vais a tener problema Dos días llevo con él En cierto modo Utilizándolo Lo utilicé el otro día Ahora voy a dejar Vídeos Relacionados con Con su cámara Delantera y trasera Para que veáis Que tampoco es decir Que no lo he utilizado Lo he utilizado Y por eso puedo hablar Con total rotundidad En cómo va el dispositivo Vamos a ver sus cámaras Tenemos bastante luminosidad Con este H-horse Acabamos de salir de trabajar Y vamos a comer una hamburguesita Y vamos a ver Cómo enfoca este terminal A la hora de las modificaciones Dentro de lo que es el vídeo No podemos poner resoluciones De lo que son el vídeo Solamente estaría Calidad baja Alta Media Buena Mirad cómo gradúa Mirad este Leco Le Max 3 Mirad cómo enfoca No enfoca demasiado bien Tampoco Es un móvil económico 90 euros Más como se lo puede pedir Pero a Salon No Pero un Leco El S3 Gradúa bastante mejor Bueno Como siempre Este tipo de cámara Económica Y la verdad Que tampoco vale mucho 90 euros Podríamos optar Por otro dispositivo Pero para que veáis Tengo un resfriado Increíble Allá terminé A las 4 de la mañana Mientras editaba Lo que son los vídeos Del Le Max 3 Y la verdad Que estoy súper Reventado Son los 10 de la noche ya Y vamos Vamos a ver La cámara delantera Vamos a entrar Vamos a entrar En aplicaciones Para que veamos Cómo edité fluido Mirad Estoy subiendo Un vídeo ahora mismo Y está cogiendo la red Y debo cortarlo Porque me ha saltado Una música Y seguramente Youtube Siempre me capa Lo que son los vídeos Nada más que se escucha Cualquier sintonía Cualquier música Relacionada con algo Siempre me lo corta Y mirad Cómo se mueve Directamente En lo que son Las aplicaciones De Facebook Y de Instagram Y va Muy bien Este procesador Se mueve Bastante correcto Mirad He instalado Juego Vamos a ver Cómo se movería En el juego Pero mirad Cómo carga Se mueve Bastante bien Si queréis Este dispositivo Para ese tipo De cosas Para entrar Dentro de Facebook Instagram Mirad Youtube Yo creo que En cierto modo Este dispositivo Será el vuestro Muy bonito Buen diseño Buena construcción Se ve bastante robusto Después de haberlo Vuelto a encender Ya que el dispositivo Hace 3 o 4 días Que estuve grabando Lo que es ser unboxing Pero como no me ha gustado Vuelto otra vez a grabarlo Y me asusté Porque vi que el táctil No me funcionaba Fue un detalle Que dije Digo Manda Seguramente se habrá roto No sé Pero lo reinicié Y fue perfecto Mirad su terminación Del altavoz Que es un detalle Que me gusta siempre Comentar Para la hora Que se meta el polvo Pero mirad Como viene construido Que está bastante Bien terminado Mirad Que siempre me gusta Ver ese tipo De detalle Porque después Siempre se manchan Muchísimo Hace poco Vi un terminal De un amigo Que le vendí Lo quité El K10.000 Y le he visto Que en su cámara Delantera Se le ha entrado polvo No sé Por qué Pasan eso En este tipo De móviles Pero a ser chino También me ha llamado Hoy un amigo mío Con el Note 8 Que compró Y me dice Que es como si fuera Cuando se hace un selfie En su cámara delantera Que yo ahora mismo Estoy grabando Con este Note 8 Y me dice Que en una zona De la fotografía Sale como una especie De turbio Algo turbio Como que directamente A la hora de montar La cámara Se ha dejado Lo que es Los dedos O algún polvo Me ha sonado muy raro Pero sí que es verdad Que existen problemas A la hora de montar Lo que siempre existen Unidades con problemas Y eso pasa En todas las marcas Pero Mirad Este tipo de dispositivo Viene con muy pocas aplicaciones Por defecto No engorda Lo que es el formato Del fabricante Mirad Que es que no viene Con absolutamente nada Relacionado con el fabricante Y esto es un detalle Muy importante Como si fuera Android Stock Yo siempre suelo poner Lo que son los launchers Que me gustan bastante Dentro de poco Haré un vídeo Relacionado con los launchers Y los fondos de pantalla Que me habéis estado preguntando Últimamente Como Como cuáles son Los que suelo utilizar Y los fondos Que os gusta mucho Así que nada Hasta aquí el vídeo Espero que le deis un buen like Os suscribáis al canal Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal!